Espíritu Santo de Dios Jesucristo es mi ayudador En la prueba Jehová fortalece mi fe No me dejó en medio del dolor caer Porque Él siempre habita en mi corazón Cicatrizó las heridas y las espinas desaparecieron Él ha cambiado mi vida El que camina conmigo es muy bueno Jehová me cuida a diario Siempre va contigo Él es quien guía mis pasos Me indica el camino Jesús me cuida a diario Siempre va contigo Él es quien guía mis pasos Me indica el camino Dos mil veces que yo he tropezado Que me he equivocado y he caído también Pero siempre Él me ha dado la mano No me deja solo Porque tengo fe Jehová me cuida a diario Siempre va contigo Él es quien guía mis pasos En este camino Él es quien guía mis pasos En este camino El camino ¡Gracias! ¡Cuántos adoran a Jehová de los ejércitos en todo tiempo! ¡Levanta tus manos y alábalo! ¡Alaba, alaba, Cristo, alaba! ¡Bate tus manos y dale la gloria al que vive por los siglos, a Jesucristo el Señor! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Desprendido de tantos placeres, hay tesoros que puedan desviarme de mi Salvador Creo en Dios que hizo el cielo, la tierra y la luz Tener fe en su palabra ha sido mi virtud Por encima de todo yo creo en el Señor No tengo como pagarle, porque Él me ha dado tantas bendiciones Gracias a Dios por escucharme, por responderme mis oraciones Él es quien guía mis pasos Él es quien guía mis pasos, me indica el camino ¡Aleluya, aleluya, aleluya! A mil veces que yo he tropezado, que me he equivocado y he caído también Pero siempre Él me ha dado la mano, no me dejes solo porque tengo fe Jesús me cuida diario, siempre va conmigo Él es quien guía mis pasos, me indica el camino Jesús me cuida diario, siempre va conmigo Él es quien guía mis pasos, me indica el camino Jesús me cuida diario, siempre va conmigo Él es quien guía mis pasos, me indica el camino Él es quien guía mis pasos, me indica el camino